¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el vecino y hoy vamos a ver una jugada magnífica del crack Neymar. Pero amigos, hoy quiero invitar al Capi porque hoy les tenemos una gran sorpresa. Amigo Capi, por favor. Pásale, pásale, pásale. Cuéntales a mis amigos qué les tenemos. Féjense esto. Como vimos que la dinámica pasada donde estamos regalando los tenis, los Mercury al de CR7. Tuvo bastante éxito. Ustedes interactuaron bastante. Hemos decidido el día de hoy regalarles estas chuladas. O sea, es el pack, el balón y las calcetas. Exacto. El balón y las calcetas para ustedes. Así de fácil. Lo único que tienen que hacer es lo siguiente, amigos. Como primer paso, amigos, es ir al link número uno que está en la descripción, abrirlo y darle clic en el botón de botar. Lo siguiente es ir al link número dos en donde se encontrará nuestra página de Facebook. Lo único que tienes que hacer es darle like y seguirnos. Como tercer último paso, amigos, es ir a esta publicación que aparece en la pantalla o ir al link número tres, que es lo mismo. Darle me gusta a la publicación y comentar por qué quieres llevarte este increíble pack Nike. Solo te recuerdo que si ya participaste en el sorteo de los tenis, también puedes participar en el sorteo del pack del balón y las calcetas. Y viceversa, si aún no has participado en el sorteo de los tenis y apenas vas a participar en el del pack, también puedes hacerlo en el de los tenis. Tienen como fecha límite para participar hasta el día lunes 12 de junio. Y los resultados de ambos sorteos se darán el día 16 de junio, que es viernes, en uno de nuestros videos. Y bueno, amigos, esperamos su participación y empecemos con el video. Como un primer recordatorio, esta jugada es realizada de manera estática, o sea, sin movimiento. Como primer paso vamos a jalar el balón con la sola de nuestra pierna dominante y de inmediato le vamos a dar un toque con la parte interna direccionándolo hacia el frente, recordando que el balón debe pasar por atrás de nuestra pierna no dominante, de la siguiente manera. Una vez perfeccionado el paso número uno y con el balón en movimiento, vamos a jalar el balón con la sola de nuestra pierna dominante direccionándolo hacia el pana del oponente de la siguiente manera. Para finalizar este movimiento, ahora es juntar el paso número uno con el paso número dos, y así tendremos un pana espectacular. Un tip que yo te doy para esta jugada es que a la hora de hacer el paso número uno o el movimiento como tipo triángulo, alargues un poquito el balón cuando lo direcciones hacia el frente para que así el oponente crea que se nos va el balón y ahí es el momento correcto para hacerle este maravilloso pana. Y amiguitos, espero les haya encantado este video del gran Neymar, espero la practiquen y la pongan en práctica en sus partidos. No olviden regalarnos ese poderoso like para que veamos si les gustó este magnífico video del gran Neymar y podamos realizar más de este tipo de videos, no olviden compartirlo con todos sus cuates y recuerden, yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video, bye.